Saludos, este es el segundo video del tutorial para aplicar teorema de Norton a circuitos eléctricos básicos Retomando lo del ejemplo anterior, en donde ya vimos como sacar el equivalente de Norton Voy a aplicar las mismas técnicas por los mismos pasos para este circuito Creemos que hay que identificar los terminales AB, las que me interesan ¿Qué elemento me interesa? La resistencia de 10 ohms Yo necesito sacar un equivalente de Norton Que me permita calcular una variable eléctrica, ya sea corriente, ya sea voltaje, sobre mi resistencia de 10 ohms Primer paso, hay que abrir la red y construir dos redes Los puntos donde están abiertos no se pierden y son mis puntos AB La red más difícil es la red A y el elemento fuera del circuito se considera la red B, que no me va a ser útil más que hasta el final Después, debo de apagar las fuentes y calcular la resistencia de Thevenin y conductancia de Norton para esas terminales abiertas AB Vamos a proseguir, voy a ponerlo aquí Tengo una resistencia de 4 ohms, una fuente de voltaje que es el cortocircuito para apagarla Fuente de corriente que se abre Y resistencia en este sitio de 6 ohms Y las dos terminales AB que no se despegan de estos puntos Podemos ver que las dos resistencias se encuentran en paralelo Por lo tanto, la resistencia de Norton de Thevenin sería el paralelo de ese circuito Cabe mencionar que la resistencia de Thevenin siempre la voy a calcular entre las dos terminales A y B Como es un paralelo, sería esperar la multiplicación sobre la suma de ambas, que sería 10 Por lo tanto, RT-Thevenin valdría 4 por 6, sería 24 entre 10 Lo que me daría 2.4 ohms Y conductancia de Norton, GN, es el inverso de 1 entre 2.4 ohms Entonces puedo conectar como conductancia de Norton El inverso de 1 entre 2.4 Simen, cabe mencionar que la unidad de medida es el Simen Y ahí lo tengo Tengo el primer y segundo paso de la resolución del circuito de Norton El tercer paso es el que difiere del teorema de Thevenin Voy a ejemplificarlo aquí Me quedo con mi red A y empiezo a analizarla Ok Entonces hay que analizar esa red La red A De esta manera que tengo que poner mi resistencia Mi fuente Regresar aquí una fuente de corriente Que va hacia abajo Aquí tengo otra resistencia Y finalmente, estas terminales abiertas AB Quedamos que las habría que cortocircuitar Así Y ahí En ese cortocircuito Hay que calcular la corriente que circula a través de él Que es la IN Ahí está IN de Norton Entonces, restableciendo los valores de cada elemento Debo de aplicar alguna de las leyes de circuitos básicos Que me permita encontrar esa corriente Esta fuente vale 8 amperios Ahí está Entonces vemos Que no es tan fácil hacerlo así En equivalente ¿Por qué? Porque este cortocircuito No me permite establecer Cuánta corriente va a circular a través de él Entonces digamos que es un poco difícil Lo que puedo recurrir cuando ocurra este caso Donde tengan que calcular Una corriente a través de un cortocircuito En un equivalente de Norton Es Hacerlo por Thevenin Y luego Hacerlo Y luego al final Aplicar la transformación de la fuente Para restablecer el circuito de Norton Si lo aplico por Thevenin ¿Qué obtendría? Necesito calcular el voltaje En circuito abierto De estos terminales VTH En los puntos A y B Ahora como lo hacemos Tengo aquí Básicamente las terminales AB Recaen sobre el elemento de 6 ohms Que a la vez está en paralelo Con el de 8 amperios Entonces por un fácil análisis nodal Podemos establecer eso Mi voltaje va a ser B Puede ser incluso VTH Ya que es el elemento que está en paralelo VTH Vamos a ponerlo ahí Voltaje de nodo VTH Y la tierra Ahí está Entonces aplicando el análisis nodal Obtenemos Que va a haber Aquí podemos mantener una corriente que entra Corriente que sale Esto va a ser I1 Y esto sería I2 Entonces entra una corriente I1 Y se divide en 8 amperios más I2 I1 es 7 volts menos VTH sobre 4 ohms Aquí está Igual a 8 amperios más I2 Que es VTH sobre 6 Y ahora empiezo a manipular algebraicamente Esto sería 7 cuartos Y VTH sobre 4 Igual a 8 Esto es VTH sobre 6 El VTH lo paso del otro lado Me quedaría 7 cuartos Me quedaría 7 cuartos Menos 8 Esto he hecho del lado contrario al igual Me quedaría VTH Sobre 4 positivo Porque aquí era negativo Más VTH sobre 6 Que queda igual Entonces lo que tendría sería 7 cuartos Menos 8 El 8 lo puedo ver en cuartos Como 32 cuartos ¿Sí? 32 sobre 4 me da 8 Entonces 7 menos 32 Me da menos 25 cuartos Y obtengo rápidamente la fracción Ahora esto es Un cuarto más Un sexto El mínimo Más cercano es 24 Y eso me daría 10 veinticuatroavos Igual a 10 Veinticuatroavos De VTH ¿Sí? Pueden hacerlo en fracciones Y van a ver que me da esto Calculando VTH Voy a despejar aquí Sería Menos Veinticinco cuartos Veinticuatro está Dividiendo Pasa multiplicando Y diez está multiplicando Pasaría dividiendo Y ahora sí Cuatro Una Cuatro Seis Quinta dos Quinta cinco VTH ¿Cuánto vale? Cinco por seis Me da menos treinta Uno por dos Me da dos Entonces esto es VTH Igual a Menos quince voltios De esta forma Encuentro Cuánto vale El voltaje de Thevenin Que lo voy a escribir Voltaje de Thevenin En esa red Valdría Menos quince voltios Están los dos valores Y la resistencia de Thevenin Vale Dos punto cuatro Dos punto cuatro Ohmos Ahí están mis dos valores Resolviéndolo por Equivalentes de Thevenin Y ahora vamos a hacer El paso Por el cual puedo yo Ya restablecer El circuito de Thevenin Con un solo paso Lo puedo transformar En equivalente De Nort Entonces borrando Este análisis Ejemplificaré La acción Se supone que La fuente Viene con esta polaridad Y vale quince voltios Es el equivalente De Thevenin La resistencia en serie Valdría dos punto cuatro Y los puntos AB Tienen un valor De resistencia De diez ohms Así Ahora hay un solo paso Por el cual Esto Se puede pasar A un equivalente De Norton Y el paso Es muy sencillo Para transformar El equivalente De Norton Necesito Una fuente De corriente En este caso Como la polaridad Va menos más Mi fuente Tiene la flecha Hacia abajo Una resistencia En paralelo Y otra resistencia En los puntos AB Que es la de diez ohms Esta resistencia Acaba de mencionar Que es exactamente La misma De la resistencia Equivalente De Thevenin Como lo vimos En el ejemplo anterior Se puede poner La conductancia O el valor De la resistencia Real Dos punto cuatro ohms Para la corriente Es un paso Muy sencillo Lo que tenemos que hacer Y es el siguiente Aplicar la ley De ohm Como sabemos Esta red Es el equivalente De Thevenin Donde incluye Una fuente De quince volts Y una resistencia De dos punto cuatro Si quiero calcular Una corriente Una fuente de corriente Que me proporcione Los mismos valores De potencia En base a este voltaje Y a esta resistencia Aplico Simplemente Como todo el tiempo En circuitos La ley de ohm Y la corriente De Norton Sería lo siguiente Voltaje de Thevenin Sobre La resistencia De Thevenin Que serían Cinco volts Entre Quince volts Perdón Entre dos punto cuatro Y entonces Esta fuente De corriente Valdría Quince Sobre Dos punto cuatro Amperios Y de esta manera Tengo el equivalente De Norton Quince entre dos punto cuatro Pues ya les puede dar Un punto decimal Tranquilamente Vemos que por esta técnica De transformación de fuente Puedo pasar Del equivalente De Norton Al equivalente De Perdón Del equivalente De Thevenin Al equivalente De Norton Y viceversa De aquí Aplico lo contrario De esta ley La ley de ohm Voltaje igual a corriente Por resistencia Y encuentro El equivalente De Thevenin